Y continuamos con lo que viene siendo la información deportiva más importante. Ya tocamos el tema de la Liga Nacional de Ascenso. También lo que ocurre en esta última jornada de la Liga Nacional, jornada 18, todos los partidos el sábado a las 7 de la noche, para que usted lo vaya reiterando. El estadio Juan Ramón Brevé Vargas, que ya comienza con lo que viene siendo el estudio topográfico para esta mejora que es muy necesaria y ya requerida. Ahora tenemos invitado especial aquí en la casa de CBC Deportes y hablamos de Elmer Midense, a quien tenemos por supuesto vía llamada telefónica y vamos a establecer contacto con él. Elmer, muy buenas tardes, gracias por atender la convocatoria. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, gracias a Dios. Encontramos con salud, gracias a Dios que lo importante es estar con salud. Así es, como se lo menciona, gracias a Dios sobre todo esto, porque siempre es bueno empezar con lo que viene siendo darle las gracias a nuestro divino creador. Elmer, preguntarle primeramente por lo que viene siendo esta llave contra Platense. El partido de ida fue un partido en el que al final Platense terminó ganando los dos goles por uno en el Estadio Excélsior, pero ahora en el Estadio de Campamento Lancho se espera revertir esta situación. ¿Qué hacer el equipo para poder sacar este resultado adelante? Bueno, pues, primeramente, como te digo, gracias a Dios, porque vamos a trabajar fuertemente esta semana, se ha enfocado en el partido. Sabemos que Platense es un buen fronter, pero sabemos que nosotros, Meluca, somos un equipo humilde y sabemos que tenemos con qué también ganarle. Bueno, usted lo manifestó, un equipo humilde, pero que tiene con qué pelearla a todos. Lo mencionó incluso el director técnico al finalizar el compromiso, ahí para un colega. Y mencionar esto es muy importante porque se da lo que viene siendo un resultado dos a uno que le da la esperanza a toda la afición del equipo de Meluca para poder remontar esta situación con su gente en su propio estadio. Sí, eso es importante para nosotros porque sabemos que estamos en casa, estamos con la afición, con la gente, con todo, que yo sé que el día domingo nos va a apoyar bastante y sabemos que tenemos que darlo todo porque el día domingo es sí o sí. El día domingo es sí o sí. Ah, mataron, morir, futbolísticamente hablando, claro. Elmer, muy importante también, hoy se han hecho algunos posteos sobre lo que viene siendo algo que ha llamado la atención y es en lo particular usted, por supuesto, dentro de la plantilla de Meluca porque se puede ver a una persona que se esfuerza, una persona que trabaja duro. Coméntenos un poco porque además de futbolista, para que lo conozcan todos los televidentes de Canal 6, usted también tiene, por supuesto, lo que viene siendo el placer de poder trabajar en la ganadería, su pasión y también el fútbol. Coméntenos un poco sobre esto. Sí, como te comento, la ganadería sabemos que es una herencia que nuestros papás nos ha encomendado, nos ha dejado, nos ha enseñado y sabemos que tenemos que hacerlo porque el día de mañana el fútbol termina, el fútbol es corto, entonces lo que te queda es trabajar y sacar adelante todo el día. Bien, sin duda alguna que eso es muy positivo y sabe, han habido muchos comentarios positivos en las redes sociales sobre lo que ha sido esto, ¿no? Porque había muchas personas que no lo conocían desde ese punto, conocían en este caso a Elmer Midense, el capitán de Meluca y tenemos fotografías por ahí, producción, por supuesto, para poderlas poner al aire. Y las personas conocían a Elmer Midense, jugador, pero ahora, más allá, por supuesto, del departamento de Olancho, se llega a conocer también a la persona y muchos mensajes positivos, sobre todo personas que ven en usted una inspiración para poder seguir luchando por sus sueños y hacer lo que les apasiona. ¿Qué mensaje les tiene usted a ellos? No, pues que luchen por sus sueños porque Dios está para todos y sabemos que trabajando se sale adelante y sabemos que, como te comento, trabajar es bueno, es bueno para la salud y también hacer el fútbol porque eso es lo que nos gusta y hacer los dobles cuerpos, pero igual Dios está para todos y los da eso y los da muchas cosas más. Excelente, Elmer. Y bueno, vamos a seguir repasando más imágenes porque, bueno, aquí lo veíamos justamente con lo que viene siendo la camisa del Motagua, ¿no? Le voy a preguntar, Elmer, ¿usted es fanático de Motagua? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me gusta girarlo, me gusta cómo juega, me gusta, sí, bastante. Me gusta, sí, igual los sigo a ellos también. Y también, sí. Excelente, Elmer. Y bueno, también vemos acá ahora fotografías de lo que viene siendo esta temporada, una temporada en la que el Meluca ha tenido grandes resultados. En esta ocasión ahora están peleando por meterse en una gran final de la Liga de Ascenso y es un sueño que se puede volver realidad porque están con la diferencia de solo un gol, van a cerrar en casa con su gente, está viviendo todo un sueño. Esto es lo que yo me puedo imaginar, pero me gustaría poder escuchar lo de usted. ¿Qué sensaciones le trae esto, el hecho de pensar que quizá en algún momento era un sueño, pero ahora puede volverse una realidad este domingo, en todo caso, de que Meluca le logre ganar a Platense y poder clasificar a una final? ¿Qué sensaciones le trae a usted esto en lo personal? Bueno, personal, como te digo, es alegría, más que feliz, contento, porque esto, no sé, un partido de esos no se juega todos los días, es un partido, como te digo, un partido muy importante para mí, para el grupo y para la afición, que sabemos que tenemos que ganarlo y que estamos en casa y también hacerlo de la mejor manera. Bueno, y nos dicen por acá, le voy a comentar, Elmer, un mensaje que nos han mandado, honor a quien honor merece, nos dicen. Bueno, esto es parte del querer del aficionado, porque esto es muy bueno, la verdad, el hecho de que muchos aficionados lo puedan ver, puedan tomar esto de inspiración, puedan ver de que los sueños se cumplen, puedan ver de que hay que esforzarse, claro está, porque también hay que aclararlo. Por ejemplo, Elmer, usted se levanta temprano, ¿a qué horas? Sí, pues como, sí, me levanto a las 6, 6, 6 a trabajar y luego ya a las 12 horas salimos y ya luego a las 3 ya para el entreno acá, aquí, de 3 a 5 el entreno y estamos en eso, pues porque hay que esforzarse día a día para que Dios lo bendice más. Usted pasa del campo de trabajo al campo de fútbol, ¿así? Así es, solo descanso media hora o a veces 40 minutos y luego listo para el campo, porque si hay que hacerlo también, hay que estar enfocado en lo que estamos haciendo y en lo que queremos. Oígame, pero la verdad es impresionante el hecho de tener, pues a veces, el poco descanso y poder tomar este tiempo y ser funcional en ambas situaciones. Le voy a preguntar, Elmer, ¿qué edad tiene usted? 33 años. 33 años y solo descansa 30 minutos a veces al día y sigue trabajando. Sí, allá solo son 40, media hora, como te comento, y luego al entreno y luego sí, después del entreno sí a descansar. Oígame, a veces vemos muchos jugadores jóvenes y este es un buen mensaje para ellos, que se quejan a veces del hecho de tener grandes jornadas de descanso, pero dicen, no, es que de repente merezco descansar un poco más. A veces se fatigan por un trabajo, pero vemos en usted el ejemplo que cuando se quiere hay que trabajar porque las cosas no llegan de gratis, las cosas hay que esforzarse para lograrlas. Claro que sí, ese es un mensaje más para los jóvenes, porque a uno que le gusta el fútbol, a uno es apasionado, le encanta, y lo hace cariño charmeante, de la mejor manera, y sabemos que si vos te esforzas más, Dios te bendecirá más. Entonces, yo creo que es un buen mensaje para los jóvenes, que los hagan hombres y que Dios siempre los bendice. Excelentes palabras, Elmer, que Dios siempre nos bendice, y bueno, que hay que esforzarse, que lo hagamos todos. Incluso el mensaje llega cayendo aquí al área de máster, para todos nosotros aquí, que lo tomamos de la mejor manera. Elmer, importante, el partido en Puerto Cortés, vemos imágenes de ese juego, por cierto, el partido terminó dos goles a uno, lo que terminó haciendo, se me escapa el nombre en este momento, el portero de Meluca, fue fantástico, un golazo de tiro libre, usted lo pudo vivir más de cerca. Esto le da la esperanza de poder llegar al compromiso del domingo, poder lograr una clasificación, y pensar seriamente en quedar campeones del ascenso hondureño. Claro que sí, el portero es un buen portero, sabemos que él es un portero que tenemos confianza en él, más en esos tiros libres, sabemos que un 70, 80% es gol, y como le digo, el equipo estamos enfocados en eso, y sabemos que hay que ganar, pues, que hay que ganar, porque estamos en casa, y además tenemos la afición, y tenemos la familia, y tenemos todo ahí. Bueno, y algo muy importante, porque usted convive con él, en este caso, ¿verdad?, hablando un poco de lo que fue ese gol, en el día a día, ¿este tipo de disparos los practica todo el tiempo, me imagino yo? Sí, claro que sí, trabaja para eso, porque la semana se practica eso, y él lo hace de la mejor manera, y sabemos que él es un buen, un buen, un buen que hace tiro libre. Excelente, Elmer, y bueno, también en lo que viene siendo la confianza por el director técnico, porque hemos visto que hay, a veces, rotaciones en la plantilla, todo el equipo está unido, usted lo dijo en un inicio de este conversatorio, es un equipo humilde, pero que le hace cara a cualquier equipo, en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés, a Platense se le complicó ese juego, ustedes estuvieron muy cerca de poder empatarlo, y es parte de lo que el aficionado de Meluca quiere ver, que el equipo sea guerrido, que el equipo proponga, y bueno, prácticamente ellos estarán alentándonos el domingo, habrá que ver qué resultado se termina dando. Así es, pues hay que, hay que estar preparado para todo, como te comento, para todo, así como le he pedido, así como le he pedido yo, le he pedido en ellos, y sabemos que también ellos proponen, y nosotros también, pero igual estamos en casa, y tenemos que hacer lo que está en casa. Excelente, Elmer. Algunas palabras de despedida, quizá para sus aficionados, para los televidentes de Canal 6, y por supuesto, para los seguidores de Meluca, y que también le siguen su carrera. No, pues, como le comento, un mensaje muy importante, para compañeros, amigos, y también a usted, que nos dio el espacio, y gracias a Dios, por permitirlo en este momento, y un saludo para, para toda la gente del campamento, que, que, que los apoya bastante, y nos ayuda bastante. Excelente, Elmer, muchísimas gracias a usted también. Sabemos que es una difícil agenda, muy apretado, entre tanto trabajo, pero le agradecemos por habernos hecho un espacio, en su ocupado día, y por supuesto, para compartir con nosotros, y con toda la audiencia de Canal 6, lo que viene siendo esta bonita historia, que la verdad, es digna de compartir. Honor a quien honor merece, nos mandaron por mensaje, y estoy totalmente de acuerdo con esas palabras. Elmer, pase, feliz tarde. Igual, bendiciones. Bendiciones. Y bueno, nosotros ahí, conversando con Elmer Midense, que bien, sin duda alguna, este tipo de historias, son las positivas que se tienen que contar, el tipo de noticias que tienen que traspasar fronteras, incluso, porque vemos a una persona que está haciéndolo bastante bien, es ganadero de día, es futbolista de tarde, y cuando llega el fin de semana, deslumbra con muy buen fútbol, siendo capitán en el Meluca, haciendo las cosas bastante bien, para ganarse el cariño hasta de la afición, que corea en su nombre, incluso cuando salta al terreno de juego. Esto es parte de lo que significa tener una buena carrera futbolística. No pensar de que llegar por un club, llegar a otro club, es tener una buena carrera, no, el ganarse el cariño del aficionado, eso es lo que hace grande toda carrera, y la verdad que bueno, felicitaciones a Elmer Midense, que lo está logrando bastante bien, y bueno, no dudo que este domingo, en Campamento Lancho, en el Estadio Cornelio Santos, habrá un llenazo total, para lo que va a ser este partido de vuelta, de las semifinales de la Liga Nacional de Ascenso. ¡Gracias! ¡Gracias!